Respecto Shang-Chi and the Legend of the Ten Ruins es la nueva película dentro del MCU dirigida por Destin Daniel Creighton mejor conocido por Josh Mercy normalmente en esta parte de la reseña explico de que se trata el filme pero es una película del MCU tú la vas a ir a ver y si por algún tipo de razón no tienes muchas ganas de ir a verla esta película está súper buena súper buena sorprendentemente ¿Por qué? porque a pesar de ser parte del MCU y tener la fórmula no es como otros filmes del MCU que se recuestan 100% en su comedia en su acción sino que tiene una historia con personajes incluyendo el villano que se le da el tiempo suficiente para respirar y uno siente por ellos de hecho yo no había sentido tanto por un personaje en el MCU un personaje desconocido en el MCU de Guardian of the Galaxy y esta película me recuerda mucho a Guardian of the Galaxy no en el tono ni nada por el estilo sino en que se siente algo genuino y fresco en la franquicia algo que nunca se había visto dentro del MCU el filme abre como un wusha una película de fantasía china y eso fue algo que adoré visualmente y me refiero específicamente a la cinematografía este filme es uno de los mejores que yo he visto en mucho tiempo en el MCU tiene una personalidad y es gracias a ese elemento de fantasía china esa introducción de el personaje que vendría siendo de mandarín interpretado magistralmente por Tony Hsu Wei Lian tenemos una película que no tiene nada que envidiarle a Crushing Tiger High the Dragon o a otras fantasías chinas de hecho pensé en Mulan pero no en el sentido de que ah me recuerda a Mulan sino si Mulan se hubiera visto como esta película hubiera sido otros 20 pesos y después empieza el primer acto y ahí fue donde me empecé a preocupar tanto la música como el tono se sentía demasiado MCU o sea demasiado comiquito y también tenía mis dudas por el personaje de Aquafina que iba a ser un comic release y lo es pero la utilizan mucho mejor de lo que esperaba sin embargo el primer acto los colores, cinematografía, música hasta la escena de acción en el bus está mejorcita que muchas otras películas dentro del MCU porque la cámara no corta no edita, edita, edita porque estos actores realmente pueden hacer estas coreografías así que le tengo que dar todo el crédito del mundo al actor principal Simu Liu que se botó en este papel y me encantó o sea y el papel de Aquafina también Carrie me terminó encantando ¿Por qué? porque la película como mencioné antes no solamente con el villano que vendría siendo de Mandarin en esta película sino con todos sus personajes le dan tiempo a que las relaciones respiren ok, el primer acto pues se sentía muy MCU-ish y no es hasta que salen de Estados Unidos y llegan a China que la película me atrapó hay referencia a Iron Man 3 obviamente hay referencia a The Incredible Hulk hay referencia a Doctor Strange muchas de esas referencias ya las vimos en los trailers pero todavía hay sorpresas y la ejecución de esas sorpresas es lo que eleva este filme hermano las coreografías están en la madre este filme le rinde mucho tributo a lo que es el estilo de pelea de Jackie Chan es un estilo verdad práctico en el sentido de que utiliza todo lo que está a tu alrededor para pelear y hay una escena en particular que es una copia slash homenaje a The Shower 2 este es un filme que coge de muchos lugares prestados pero todo lo hace con mucho respeto y a un gran nivel no es que se siente como una copia aunque el que sepa de películas de Jackie Chan o haya visto las películas de The Shower va a identificar eso es directamente sacado de The Shower el elenco funciona súper bien hay una sorpresa de un personaje que regresa del MCU que tiene mucho más protagonismo del que yo esperaba y la partió además de los ya mencionados también sale la legendaria Michelle Gio y Florian Montano que hizo de Victor Drago en Creed 2 y lo mejor que puedo decir del filme es que mientras se va desarrollando mejor se pone porque básicamente un enfrentamiento entre padre e hijo lo que vamos a ver pero entonces tenemos todo este misticismo todo este nuevo mundo que no habíamos visto en el MCU es un filme que está bien hecho pero además de eso trata con mucho respeto los filmes que están anteriores a él no solamente en el MCU sino los filmes de Kung Fu películas de actores como Jackie Chan y esto es lo que tiene que hacer el MCU traer cosas nuevas a la mesa y dejar que sus personajes y sus actores brillen hacer la historia y libreto enfocados en personajes para que uno se encariñe con ellos mano y los actores en esta película tienen el fricking carisma del mundo simuló una po** estrella en este filme y la partió y estoy loco de verlo más y estoy loco de ver a Aguafina que yo entré a la película pensando que Aguafina va a ser el comic relief y la voy a odiar porque cada cada vez que hay un momento profundo ya va a ser un chiste y parece que va a ser así en el principio pero no la película hace el trabajo de salirse de la norma de lo que es las películas de Marvel pero a la misma vez manteniéndose en la fórmula lo cual es un trabajo de equilibrio espectacular en cuanto a la dirección edición y guión que se hizo para este filme estoy contento de haber visto esta película estoy sorprendido que me haya gustado tanto todos los elementos de fantasía me encanta y obviamente tengo esta camisa puesta porque yo estaba viendo la película todo el tiempo pensando ese jacket es una referencia a Dragon Ball Z y no específicamente en jacket pero después dan una referencia a Dragon Ball Z bien directa que nadie se la va a perder y es como que si ok, ellos saben que existe Dragon Ball Z por ende, ese jacket es de Dragon Ball Z las coreografías son las mejores del MCU la única película que está cerca vendría siendo The Winter Soldier y The Winter Soldier pues es más Born Identity que son coreografías con mucho corte pero bien trabajado no, en esta película te dan la escena y no cortan tanto pero en comparación con todo el resto del MCU esto es como si fuera The Raid es una hipérboles pero sus coreografías son by far lo mejor que hemos visto en el MCU en cuanto a acción cuerpo a cuerpo en mucho mucho tiempo recuerdan la serie de Iron Fist en cuanto a negativas hay momentos en donde el estilo del MCU de estar todo el tiempo haciendo chistes especialmente en la primera mitad y en ese primer acto le resta y le quita profundidad a cierta escena hay CGI que no me nadie me puede decir que los wuchas se ven así los wuchas se pueden ver así pero un wucha hecho por Disney no se debería ver así un wucha hecho por Marvel Studios no se debería ver así si hay algunas partes de esta película deja mucho que desear sé que se me va a quedar algo para esta reseña pero al final del día es un filme que me gustó un montón uno que pienso volver a ver porque me lo disfruté mucho creo que es la película más entretenida y con mejores personajes y que y con mejor historia y que pone algo nuevo a la mesa en mucho tiempo también dentro del MCU y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings una B Plus al principio me recordó a Nubu Naga esto es como si yo estuviera viendo una mejor versión de la película de Dynasty Wario que salió hace poco pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto es FAMAC de CinePR y será hasta la próxima